Bienvenidos a una nueva temporada de predicción de Banlist, en donde ahora ya Konami saca las Banlists un poco antes, así que no tenemos tanta información, pero aún así trataremos de analizar lo mejor posible el metajuego para así tratar de predecir cuáles serían las cartas en la siguiente Banlist. Hola, ¿qué tal? Saludos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos a empezar con este video. Primero que nada, ¿cuándo podría llegar la siguiente Banlist? Pues bueno, la vez pasada llegó justamente después de la KC, creo que fueron 24 horas después de que terminó, entonces esperamos que suceda exactamente lo mismo, que ya esta sea la nueva tendencia que haga Konami. Desgraciadamente la última vez también separaron la Banlist, separaron las cartas de las habilidades, si no me recuerdo fue una semana de separación, pero bueno, nada más doy la información para que estén preparados. Vale, ahora sí empecemos con análisis, quería usar los datos de la Copa KC, desgraciadamente, en el momento que estoy grabando esto es día viernes y apenas las personas están en los 35.000 por ahí, entonces todavía no es buen momento para agarrar toda esa información. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar el ámbito competitivo y también lo que más se usa dentro del juego, esto lo pueden checar en la clasificación de popularidad. Y en ambas situaciones vamos a ver que Salaman Great es el más usado, el deck de preferencia, e incluso muchas personas lo consideran como un tier 0. Entonces creo que es una apuesta segura decir que este deck debe ser sí o sí tocado en esta Banlist. Pero entonces, ¿qué otro deck debería ser tocado además de este? La verdad es que no hay ningún deck muy claro, o sea, el otro deck que es antiguo es Odais, pero este está nada más ahí porque Salaman Great está ahí. Antes de que estuviera Salaman Great no estaba Odais dentro de la tier list, así que si Salaman Great se va, Odais también se va. Y otros que se consideran decentes, pues la verdad es que son muy nuevos, así que yo creo que Konami va a dejar que pase tiempo después de haber golpeado a Salaman Great para volver a golpear a alguno de estos. Pero bueno, eso fue por el competitivo, por uso, tenemos igual a Salaman Great en primer lugar, pero en segundo lugar tenemos a Galaxy Eyes. Este es un deck que ya había mencionado antes en mis predicciones de Banlist, que podrían tocarlo en un futuro, porque es un deck muy, muy, muy usado. Entonces, igual que como le pasó en algún momento a Blue Eyes, que se posicionó en la tier list y luego bajó y luego Konami le pegó, fue debido a eso, que estaba siendo demasiado usado por mucho tiempo. Entonces, este deck cae en lo mismo, aunque no sea tan poderoso en el competitivo, ya es mucho tiempo el que ha estado. Entonces, ahora sí, creo que ya es momento en que también deberían tocar este deck. Y bueno, luego vemos un poco de Mago Oscuro y luego un poco de Magnite, pero la verdad es que pues es muy nuevo Magnite, aunque sí está siendo muy usado. Igual podrían tocarle una cosita que ahorita vamos a hablar. Aquí para definir bien qué podrían tocar, tendríamos que ver qué es lo esencial, qué es lo que hace el deck al deck. Y qué es lo que más se usa y qué no tanto pueden quitar o poner. Ejemplo, monstruos. De monstruos, casi todos sus monstruos los usan a una sola copia. Hay algunos que sí usan más de una copia, pero podrían bajarlo incluso a uno. Entonces, creo que limitar alguno de estos monstruitos no sería la gran cosa. Entonces, una opinión muy popular es que limiten tanto a la gacela como la trampa a dos. De hecho, gracias a los de mi chat, de los directos, por haberme dicho varias de sus ideas. Esta era una de las ideas que tenían inicialmente. Y es muy buena porque con esto aseguran sí o sí quitar todas las cartas limitadas a dos. Ya que, pues sí, esta y la trampa son esenciales para el deck. Pero entonces luego yo les di mi idea, qué tal si mejor limitamos el círculo a dos. Esto les bajará un poco la consistencia. Por supuesto, existen otras cartas que dan consistencia, como por ejemplo el signet minado y también la mariquita. Pero generalmente lo que se hace es usar tres círculos, dos signets minados y una o dos mariquitas a lo mucho. Ya con este golpe, sí o sí tendrán que usar el tercer signet, ya que la mariquita no es tan buena tener más copias. De hecho, muchas personas empezaron a usar tres copias al principio cuando salió el deck. Y luego vieron de que no, sí no es tan bueno usar las tres copias. Y ya empezaron a reducir a dos o incluso a uno. Y también, si quieren usar cartas limitadas a dos, lo podrían hacer. Podrían reducir el círculo incluso a una sola copia, porque creo que mínimo usarían uno. Y poner una carta limitada a dos. Entonces les da jugabilidad a los Salaman Grey de qué quieren hacer. Pero por supuesto estarían metiendo otras cartas que tal vez no deseen tanto para mantener esa estabilidad en el deck. Vale, incluso aquí hice una pequeña encuesta a mi chat de qué es lo que opinaban acerca del círculo. La mayoría sí dijo que tocaran el círculo y la mayoría también mencionó que tocaran el círculo a dos. Estaba bien. Pero bueno, ustedes déjenme en los comentarios qué es lo que opinan. Pero bueno, solamente esto le tocarían a Salaman Grey. Pues recuerden que nada más ha pasado dos meses desde su salida. Bueno, cuando salga la banlist y cuando se aplique, habrán pasado dos meses más bien. Entonces, en teoría no deberían de hacerle un golpe tan fuerte. En teoría, solamente una carta limitada a dos y listo. Pero, en mi opinión, al ser un deck tan tan poderoso, Konami sí va a querer tocarlo ligeramente más. No nada más quitarle cartas limitadas a dos. Entonces, mi opinión es que también van a tocar al lincefogata. Y este será limitado a uno. ¿Para qué? Para que no puedas tener doble protección. Digo, casi siempre nada más se usa uno. Con eso es suficiente, ya que los dos son muy rápidos. Pero, hay veces en los que sí puedes tener un segundo para una segunda protección. Y prácticamente ya es garantizar el duelo. Entonces, limitarlo a uno no le va a ser un gran golpe. Pero sí va a vetar su recuperación. Y además de eso, como saben, los Megknights también tienen una carta limitada a una. Entonces, con esto chocarían y ya no podrían combinarse. Digo, por si luego el deck de Salaman Gray ya no es tan poderoso, que ahora sí a fuerza tienen que combinarse. Pues ya no podrían hacerlo. Ya estarían restringidos por esa carta limitada a una. Pero igual, díganme qué opinan en los comentarios. Nos pasamos al siguiente deck. El deck de Galaxia. Como dijimos, no es poderoso. Pero debido a su gran uso, ya es momento en que Konami lo toque. Entonces, ¿qué cartas podrían tocar? En el directo dijimos algunas opciones. Pero al final, la mayoría acordó de que lo que deberían tocar es la habilidad. Y sí, también estoy de acuerdo. Esta habilidad es la que debe de ser cambiada. Y de hecho, si nos vamos al juego. Es la habilidad número uno. La habilidad más usada incluso que Robo del Destino. Entonces, sí. ¿Qué es lo que pueden cambiar de esta habilidad? Pues bueno, para no destruir la habilidad. Porque la verdad es que si le cambiamos algo. Matamos a lo que es la esencia del deck. Entonces, lo más sencillo es simplemente agregar una condición de un mínimo de monstruos. Ya que hoy en día, este deck se juega nada más con seis monstruos. Dos copias del Galaxy Eyes. Tres copias del Mago. Y una sola copia del otro nivel 8. Entonces, poner un mínimo de monstruos. Yo creo que con 10 es suficiente. Pero algunos opinan que con 12. Y también yo creo que lo más sencillo es. Digo, de todas maneras, la misma habilidad te pide 10 cartas galaxia. Entonces, oye, ¿qué te parece si mejor te pido 10 monstruos entre galaxias y fotónicos? Y como generalmente este deck también usa seis cartas para revivir. Pues ya con eso le estarás quitando 16 cartas. Solamente dejando el espacio de cuatro cartas como staples. Y eso siempre y cuando no quieran usar ya la expedición de la galaxia. Pues también podrán usar más cartas. Más de 20 cartas. Pero la verdad es que quieren reducir sus cartas para poder tener las mejores chances de poder empezar con una carta para revivir. Entonces sí, con eso tendrían que hacer muchos movimientos. Y debido a todos los monstruos ya no tendrían tan buenos turnos. Y como dije, no matarían la esencia del deck. Pero bueno, esta es la idea más sencilla. Si a ustedes se les ocurre algo mucho mejor, diganlo en los comentarios. Y como un extra vamos a mencionar también lo de los Mech Knights. Ya que pues estamos viendo mucho y muchos están quejando de este deck. La verdad es que no creo que le vayan a hacer nada por el momento. Pero si quisieran hacerle algo, sí pueden hacerle también a la habilidad. Y es que esta habilidad antes era exactamente igual que la habilidad de los Toons. En donde empieza el duelo y empieza la carta ya colocada. Pero esta fue cambiada que sea en tu turn. Esto es lo que lo hace más poderoso que las otras habilidades que te ponen cartas en campo. Y esto lo hicieron para nerfearlo, entre comillas. Pero pues hoy en día ya Mecanismos Antiguos ya no es tan poderoso. Entonces lo que puede hacer Konami es desnerfearlo, entre comillas. Volver a hacer como era antes. Que empiece el duelo y empiece la carta en campo. Y ya así pueden usar cualquier habilidad. Ya sea esta, Toon War o otra habilidad. Pero creo que lo que más usarían serían el de monstruo movido o algo así. Las habilidades de los Lynx. Entonces esa es una opción. O también simplemente agregarle condición de Mecanismos Antiguos mínimo. Cuatro monstruos de Mecanismos Antiguos y listo. Pero bueno, como dije, este es un extra. Porque muchos ya se han quejado de este deck. Y por último, Controlador de Enemigos. Enemigos, una carta que actualmente está limitada a dos. Esta es una idea de mi chat también. La verdad es que a mí ni siquiera se me ha ocurrido al momento. Pero creo que están muy en lo cierto. Esta carta ya desde la era péndulo se empezó a abusar. Porque estaba el deck de Odais y el deck de Dedez. Que spameaban monstruos y podían usar esta carta fácilmente. Por supuesto ellos no eran tan wow. Entonces como que no nos dimos cuenta. Pero ahora con Salaman Grace nos estamos dando cuenta aún más. Oye, si spameo monstruos. Me sobran monstruos a veces. Y con Take. Así de sencillo. Y conforme vayamos avanzando en el juego. Más y más decks van a hacer esto. Porque es lo que hacen en el TSG. Simplemente spamean un montón de monstruos para hacer su jugada. Y pues esta carta va a ir agarrando más y más y más poder. Entonces va a caer muy parecido a lo que es Hola Tornado. O por lo menos Konami va a decir lo mismo que con Hola Tornado. Que debido a esta carta muchos decks van a ser tocados. Les van a tener que tocar cartas a dos luego luego. Para poderse quitar el controlador de enemigos. Y entonces para evitar eso tenemos que prohibir el controlador. Entonces según Konami esta va a ser la situación de esta carta. Entonces como dije esa fue una idea del chat. Yo siento que todavía no va a ocurrir. Pero que sí. Que conforme vayamos avanzando. Konami va a estar obligado a hacer esto en el futuro. Además es una carta pues free to play. Entonces nadie va a perder gemitas por ella. No es como la Tornado. Pero igual díganme en los comentarios. ¿Qué es lo que opinan? ¿Creen que si podrían banear esta carta? ¿O alguna otra carta? ¿E igual creen que vayan a desbanear alguna carta de las que ya teníamos limitadas? Yo ya hablé de varias cartas que podrían sacar de la banlist. Links de ese video en la descripción. Vayan a checarlo porque la verdad es que hay muchas cartas muy injustas. Bueno que ya tienen mucho tiempo. Pero bueno. Los estaré leyendo en los comentarios a ver qué opinan. Por mi parte esto será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. No olviden dejarles un buen like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal para no perderse de ningún video. Y también no olviden seguirme en el Twitch. Para unirse a las discusiones que tenemos acerca de decks. Eventos, banlists, las tierlists. Todo lo discutimos por ahí. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye bye.